Han pasado tres semanas desde que el último frente frío con vientos de 80 km por hora azotó al puerto de Progreso e hizo caer un toldo de la concha acústica en el parque Morelos. Sin embargo, hasta ahora el ayuntamiento no lo ha reparado. Progreseños se quejan de la falta de acción y de respuesta por parte de la administración de José Cortés Góngora debido a que no se ha visto ninguna clase de movimiento por parte de las dependencias de obras públicas para reparar este espacio, ya que el día después del frente frío el toldo fue retirado y no se ha vuelto a colocar. Dicho espacio es sede de eventos culturales y escolares e inclusive políticos que reúnen a una gran cantidad de personas, además de que el parque es visitado por jóvenes y familias y también es utilizado por estudiantes que ensayan obras y bailables, así como por mujeres que practican zumba. Los ciudadanos piden al ayuntamiento reparar el toldo que es de utilidad para la población. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.